Te dedicamos hoy, Señor, hoy esta casa de oración, con gratitud y devoción, la consagramos a tu honor. Que tu presencia siempre aquí, sea un refugio al mortal. Escucha toda oración, que acepta nuestra oración. Oh, Padre, ven a creer de sí, este lugar y a tu rey. En este tiempo, Señor, este cruzado.